Un saludo de manera afectuosa, fraternal, llena de fe a cada uno de ustedes, en lo que representan como seres queridos de los graduandos. Saluda a los graduandos, a quienes me acompañan en la mesa principal en cada uno de los roles y jerarquía que tienen en la institución y a toda nuestra familia unizarquina. Hoy es un día extraordinario en la vida de cada uno de ustedes y en la historia de unizarquina. Ustedes graduandos se adelantaron al futuro. El mundo está pensando en este momento en formar seres humanos para el bienestar animal. Imagínense, recientemente salió la ley de bienestar animal y ustedes ya son médicos veterinarios. La humanidad se ve amenazada por la hambruna y la escasez de alimentos y ustedes son tecnológicos humanistas. Están capacitados para hacer la mejor zoo, cría y productividad en la actividad profesional, de garantizar la reproducción animal sana y con buenas prácticas y con ello el respeto por la calidad de vida de esos sintientes. Los seres humanos nos seguimos haciendo preguntas genéticas del origen de la vida y el porqué de los virus, la pandemia y contagios. Y ustedes ya son biólogos. Como son biólogos los que comprenden y están llamados a estudiar los fenómenos naturales que proveen de bienes y servicios y con ello garantizan el uso de los recursos de manera sostenible. El reino vegetal se ve amenazado por el cambio climático, el cambio en el uso de los suelos, la adecuación de la diferente vocación de la tierra y la necesidad de poner a sonar la registradora productiva en el campo, como la más grande contribución a la soberanía alimentaria y ustedes ya son ingenieros agrónomos. La globalización y los avances tecnológicos requieren en toda la industria más y más profesionales en sistemas y ustedes ya son ingenieros de sistemas. La producción acuícola con rango de especialización, camino a maestría y doctorado está garantizando la reactivación del sector pesquero con prácticas sanas, productivas y prósperas y con orgullo y desde UNISAR nosotros podamos decir con estos avances académicos. Cuando ustedes terminaron su bachillerato muchachos y muchachas no sabían de la inteligencia artificial y ya hoy tenemos asedio y nos llama a establecer reglas éticas de la academia. Parte de sus programas de clase los vieron en la virtualidad por cuenta de la pandemia, ¿se acuerdan? Y ustedes se enfrentaron a las preguntas y amenazas de dicha pandemia ocasionada por el ya innombrable virus que puso en jaque a la humanidad. Los anuncios del nuevo orden mundial y el estallido social, el terror y la incertidumbre y los proclamados cambios que aún no llegan, todo eso pasó y ustedes ya hoy se gradúa. Tanta congestión en redes, tanto ruido, tanto temor y hoy aquí estamos en este momento histórico diciendo, sí se puede, sí se logró superar las dificultades y hoy ustedes tienen en sus manos la credencial y el pasaporte para enfrentar el mundo. Algunos distribuirán sus hojas de vida, eso es válido que entre otras permanentemente a la universidad están pidiendo las hojas de vida de nuestros egresados. Otros se prepararán para más posgrados y otros para ser emprendedores y ojalá alguno o alguna de ustedes se dediquen a la investigación para contribuir desde la ciencia y la práctica con el adelanto sano de la humanidad. Desde este espacio y desde este atras les digo con convicción y fermeza a los tomates de este país que unizar, contribuir con la calidad en la profesionalización del campo y ustedes, nuestros egresados, están bien preparaditos. Apreciada comunidad, ustedes son nuestra familia, incluyendo sus seres queridos aquí presentes. Ustedes son de la familia unizarquina y por siempre llevarán la impronta y el sector de la ruralidad como gran honor a nuestros orígenes y ancestros arrieros, campesinos e indígenas, gente sencilla y de buenas costumbres. Somos entonces seres elementales y extraordinarios en nuestra vocación y misional de contribuir con la profesionalización del campo y la grandeza de Colombia. A los profesores y a los administrativos, a nuestro gobierno por aquí unizar, felicitación, por haber dedicado sus vidas en esta gesta trascendental de educar y capacitar, haciendo en esta macro aula, a cielos abiertos, dando lo mejor de nuestros seres y saberes, haciendo posible que hoy acreditemos a esta población joven como los nuevos profesionales. Querer es poder Y si queremos, podemos hacer que las cosas pasen Graduandos ¿Por qué esperar que otra generación O que otras personas mejoren la calidad de vida de la humanidad? Hagan y hagamos todo lo que esté en nuestras manos Para hacer y hacer de sus vidas Lo más productivo y esencialmente Sean cada día mejores seres humanos ¿Y saben qué? Lo mejor y lo máximo que les dice esta alma mater hoy A los graduandos es Sean felices Y no le hagan a los demás lo que no quieran para ustedes y sus seres queridos Y como profesionales Ojo con esto Hagan de la ética su mejor portafolio y su mejor código QR Honren a sus seres queridos Que hicieron posible sus estudios Y honren a la universidad Siendo buenos profesionales Por eso hoy Ustedes merecen Ser bautizados Como profesionales Unisarquinos Bienvenidos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video